Mora de Mirayda Chávez Mora de Mirayda Chávez Mora de Mirayda Chávez Mora de Mirayda Chávez Mirayda Chávez, quien se hizo conocer en Puerto Rico en su labor de productora, animadora, también como periodista porque fue productora de noticias y más recientemente fue directora ejecutiva del Centro de Bellas Artes de Caguas, lamentablemente falleció ayer en la tarde. La autora, actriz y presentadora de televisión estaba recuperándose de una operación a la que fue sometida en el hospital IMA en Caguas. La semana pasada trascendió que Chávez de 61 años tenía una condición de salud muy delicada y entonces ella dijo, Desde el escenario de la gratitud les comparto que estoy atendiendo responsablemente una situación de salud abrazada por mi familia y amigos cercanos. Las oraciones y buenas vibras siempre son bienvenidas, dijo Mirayda Chávez. Mirayda había enfrentado el cáncer cervical hace 30 años. Su recaída en la enfermedad se dio hace varios meses y desde entonces batalló con la gallardía que siempre asumió cada situación que enfrentó, dijo hoy un medio de comunicación al describir este momento tan doloroso. Solo personas allegadas a Chávez conocían su condición de salud y en las redes sociales solo compartían fotos y mensajes junto con su hija Miriana Ortiz Chávez. Se informó que más adelante se ofrecerían detalles sobre el acto de recordación a Mirayda. La familia de Medicina y Salud Pública está con Mirayda y con su familia en estos momentos y con el país, está con todos los pacientes de cáncer, está con todos los sobrevivientes de cáncer y con todos aquellos que hemos perdido familiares en esta batalla contra el cáncer. Es un momento doloroso, es un momento de solidaridad, es un momento de oración, de reflexión y de amor. Que en paz descanse Mirayda Chávez, pero también celebramos su tan productiva, exitosa y hermosa vida que compartió también con nosotros los periodistas al llegar a ser productora de televisión y presentadora de un espacio de televisión que se difundía diariamente. Bueno, y tenemos que seguir con las informaciones. Ha sido designada la nueva secretaria del Departamento de Educación, una doctora en pedagogía, Magaly Rivera Rivera, había sido directora de la región educativa de Bayamón, superintendente más bien de esa región educativa, y nos comentan veteranos educadores que tiene una trayectoria impecable en el campo educativo. Pero enfrenta unos retos salubristas, aunque no es doctora, y es que tiene que comenzar a andar un proceso educativo y de salud dentro de las escuelas del país. Vamos a hablar ya mismito de eso, aquí en MSP Edición Diaria. Ha sido designada en las últimas horas Magaly Rivera Rivera, una destacada educadora, una superintendente descrita por líderes educativos como muy competente de la región de Bayamón, nueva secretaria del Departamento de Educación. Tiene muchos problemas ante sí, pero una de las agendas prioritarias y más importantes es cómo maneja el tema de la salud y la restauración de clases presenciales en agosto, y además un ajuste que maneje el tema educativo y el tema de la salud. Víctor Ramos está con nosotros, es el doctor Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos. Saludos doctor, bienvenido a Medicina y Salud Pública. Gracias por la invitación. ¿Qué desafíos tiene esta educadora? ¿Y es posible hacer el trabajo que tiene que hacer desde el punto de vista salud? Sí, sí, de esto, ciertamente yo no la conozco, pero han hablado muy bien de ella. En cuanto a salud tiene dos temas. Uno, el COVID, ciertamente, y el reinicio de las casas. Hay un protocolo claro y estricto que hay que seguir. Y hay que seguir certificando las escuelas que faltan. Una de las cosas que no se hicieron en esta apertura, se supone que se haga una cantidad aleatoria de pruebas y salud tiene que hacer unos acuerdos, salud, educación, perdón, tiene que hacer unos acuerdos con laboratorios para poder hacer la cantidad de pruebas. Eso hay que hacerlo. Esto que era la parte más coja en cuanto al cumplimiento de educación con el protocolo. El protocolo es bastante estricto. Hay que ver la situación de que si hay que abrir escuelas segradas para complicar el distanciamiento, no. Yo me imagino que es una conversación que el gobierno tiene que tener con la Junta, con la Junta Fiscal. Si se van a abrir otras escuelas, sobre todo en el sur y en los lugares donde no hay escuelas. También hay que reactivar las escuelas del sur. Pero en cuanto a COVID hay un protocolo bien claro que demostró en este repunte que funciona. No hubo brotes en las escuelas y establece cuándo hay que cerrarlas. Porque si hay transmisión comunitaria y tú dejas la escuela abierta, eventualmente los brotes van a llegar a la escuela. O sea, hay que seguir con ese. Si se logra reabrir en agosto y surgieran brotes nuevamente, ojalá que no, hay que seguir con ese patrón. Ese protocolo hay que seguirlo porque incluso los contagios de los estudiantes están aumentando. Pero no porque se contagiaron la escuela, se contagiaron la transmisión comunitaria. La escuela va a reflejar lo que está ocurriendo en su comunidad. Si su comunidad está con casos altísimos, eventualmente la situación va a llegar a la escuela. Así que necesitamos eso. Lo otro que necesita trabajar con la secretaria con urgencia en los asuntos de salud escolar. El programa de salud escolar del Departamento de Educación básicamente se desmanteló. Antes había un pediatra en cada región educativa. Ahora no hay un médico en todo el Departamento de Educación. O sea, no hay un médico que dirige el programa de salud escolar y que le dé una visión al programa de salud escolar. Y tú tienes muchos medios de educación especial que están sobrediagnosticados, subdiagnosticados y sobre todo mal diagnosticados. Y sencillamente no hay una estructura. Por ejemplo, cuando uno se acordaba, cuando uno estaba en la escuela, iban a hacerle el examen de la visión a todo el mundo. Le ponían en fila, las vacunas eran con las pistolitas y le ponían vacunas a todo el mundo. En aquel momento no había que pedir las autorizaciones que ahora. Pero tú veías que había un énfasis en salud escolar, incluso cosas que no eran salud escolar. La Comisión Estatal de Elecciones iba a la escuela a sacar tarjeta. Nada de eso ocurre ahora. O sea, hay que reactivar un programa de salud escolar sólido para manejar no solo COVID, sino todos los programas de salud que tienen los nenes. Porque tienen los nenes que son diabéticos, los nenes que son asmáticos, que no necesariamente están en educación especial, que tienen, que tienen, que tienen, los que tienen enfermedades como lupus, esclerosis múltiple, distintas enfermedades que hay que poner, darle unos acomodos razonables y no, y no permitir que la escuela le deteriore sus condiciones de salud. Pero para eso hay que tener un programa de salud escolar sólido que ahora mismo no existe. Yo me imagino que hay que darle atención también al problema de salud mental en los niños que se han afectado por el cierre de las escuelas. O sea, me dicen que esto es terrible. Definitivamente, para eso necesitas un programa de salud escolar sólido. Para hacer todo, antes existía un programa de salud escolar sólido, pero ahora no existe. Y por eso tenemos este gran aumento en niños de educación especial y en condiciones de salud que empiezan en la niñez. Cada día tenemos nenes más jóvenes teniendo condiciones de adultos. Diabetes tipo 2, hipertensión esencial, que se veían más que en adultos. Cada día se ven pacientes más jóvenes y nosotros usualmente no atendíamos nunca un diabético tipo 2, solo diabéticos tipo 1. Pues ahora atendemos diabéticos tipo 2, etc. Doctor, en cuanto a otro tema educativo, pero un tema educativo no es que sea más importante, pero de una profundidad y una densidad difícil. El recinto de Ciencias Médicas ha perdido la acreditación y ha habido planteamientos de que hay que remover al rector de ese recinto, que fue dicho de paso miembro del task force de la gobernadora, era el presidente de la gobernadora Wanda Vázquez. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Hay que removerlo? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, hay que ciertamente... Esto ya había pasado antes. Por ejemplo, en algún momento se perdió el programa de anestesia y no se pudo reabrir solicitando la reconsideración, que es lo que piensan hacer. Tuvieron que empezar desde cero un programa y tardó como dos años en que le aprobaran un programa nuevo y probablemente en esa ruta vaya a ir este programa. Hay que establecer una facultad sólida que confíe en el líder, que en este caso es el rector. Hay que remover el rector. Hay que removerlo. Bueno, yo creo que el rector tiene que dar las explicaciones. Él es el responsable del recinto de Ciencias Médicas. Despedir al director de Neurocirugía, que estaba básicamente aguantando el barco que se estaba hundiendo con las renuncias que hubo de distintos facultativos y las cosas que hicieron, eso no resuelve el problema. Hay que hacer claramente qué es lo que se va a hacer. Si hay posibilidad de volverlo a reacreditar, ser honesto si hay posibilidad. Y si no, empezar a montar una residencia desde cero como empezó con anestesia ya. Pero para eso hay que recortar la facultad. Hay que hacer el trabajo que hay que hacer. No es que hay neurocirujanos debajo de las piedras para poder montar una facultad sólida, pero hay suficientes profesiones en Puerto Rico con la capacidad de montar un programa sólido, como siempre hemos tenido. Todos los problemas de ese programa fueron las dos probatorias y ahora la pérdida. Fueron desde el cuatrenio pasado por, en gran medida, no solo parte económica, sino situaciones internas que nunca debieron ocurrir. Y ciertamente alguien tiene que responder por la pérdida de uno de los programas principales de educación médica en este país. Doctor, el gobernador Pedro Pierluisi salió en defensa del secretario de Salud, que ha estado bien respaldado, ha sido endosado por líderes de oposición, incluso el presidente del Senado me dijo esta semana que él no ha encontrado ninguna objeción a la confirmación del secretario de Salud, que va a vista de confirmación el martes. Pero esta semana también salió a relucir que había sido supuestamente investigado con respecto a un fraude en una compañía en la que su socio fue acusado y convicto. Pero el gobernador ha dicho que es incuestionable el trabajo del secretario y que es un buen funcionario, es un funcionario probo y honesto. ¿Cuál es su reacción? Como yo he dicho siempre, el colegio médico no se mete en quien es el secretario de Salud. El secretario de Salud es la persona que implanta la política de salud del gobernador y le corresponde al gobernador designar al secretario y al Senado confirmarlo o no. La gente siempre me pregunta si tal o cual otro médico debía ser secretario o no. Hay montones de médicos con las cualificaciones. Es la persona que tenga la confianza del gobernador y que logre la aprobación del Senado. Usualmente estas cosas ocurren. Estamos una semana de una vista y la gente que esté oponiéndose al nombramiento puede filtrar unas cosas y le corresponde al Senado analizar. A mí no me han citado en las vistas y si me citaran, el colegio declinaría. No creo que es la función del colegio dictarle al gobernador a quien va a nombrar o no a un puesto de secretario de Salud o a cualquier puesto en su gabinete. Gracias, doctor Víctor Ramos. Víctor Ramos para Medicina y Salud Pública En el escenario internacional, el presidente de los Estados Unidos, George Biden, logró en las últimas horas ayer su meta de lograr la distribución de 200 dosis de vacuna en la nación más poderosa del mundo. Aquí está el reporte de la agencia de prensa de Francia para MSP Diario. El presidente estadounidense Joe Biden celebró el miércoles haber alcanzado la aplicación de más de 200 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 en su país antes de lo previsto. El mandatario había fijado alcanzar esta meta durante sus primeros 100 días al frente de la Casa Blanca, plazo que se cumplirá la próxima semana. Biden anunció una exención fiscal para alentar a las empresas a que paguen el tiempo que sus empleados usen para vacunarse, e incluso días con goce de sueldo para aquellos que tengan efectos secundarios. Desde el 19 de abril, todos los adultos mayores de 16 años son elegibles para recibir las inmunizaciones. El mandatario también habló sobre el envío de vacunas hacia otros países, ya que Estados Unidos ha reservado casi toda su producción para consumo interno. Cuando me preguntan sobre el exterior, ayudar al exterior, estamos en el proceso de hacerlo, hemos hecho un poco ya, estamos viendo lo que hacemos con algunas vacunas que no estamos usando. Queremos asegurarnos de que sean seguras para enviarlas y esperemos poder ser de alguna ayuda y valor para países de todo el mundo. Estados Unidos lidera la cantidad de muertes por COVID-19 en el mundo, pero supera en vacunación a algunos de los principales países europeos y a su vecino Canadá. Como resultado, ha bajado la tasa de mortalidad, sobre todo por la alta cifra de adultos mayores inmunizados. Biden advirtió que aún es demasiado pronto para cantar victoria, pues hay un aumento de infecciones en algunas partes del país, por lo que llamó a no bajar la guardia. Mientras esto ocurre en Estados Unidos y en otros sectores del mundo, hay preocupación porque los países poderosos estén acaparando la vacuna contra el COVID-19 o las vacunas contra el COVID-19, como nos reporta la Agencia de Prensa de Francia, aquí en la edición diaria de MSP. La Cumbre Iberoamericana cerró su sesión el miércoles en Andorra con una declaración final en la que los 22 países del bloque abogaron por una distribución universal de vacunas e hicieron un llamado a evitar el acaparamiento. La declaración incluía un llamamiento a la comunidad internacional y a la industria farmacéutica a enfrentar la pandemia global de una forma ciertamente más equitativa y más solidaria, garantizando el derecho a la salud, permitiendo que el acceso, la compra a la distribución de las vacunas sea por fin equitativa. El llamado coincide con un duro embate de la pandemia en América Latina y el Caribe, segunda región más enlutada del mundo, con más de 873.000 fallecidos y 27.400.000 contagios con récords de muertes e infecciones actualmente. La región ha inoculado a menos del 10% de su población. Hemos observado que los países más desarrollados han adoptado políticas de acaparamiento que niegan de una manera lamentable e injusta el acceso a las mismas de los países de bajos y medianos ingresos, en contradicción con toda noción de solidaridad humana. El sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, ideado para abastecer a los países más pobres de vacunas, fue duramente criticado por sus demoras. La iniciativa COVAX, aunque valiosa, es claramente insuficiente y debe ser potenciada. Por su parte, España respaldó que el acceso a las vacunas debe ser equitativo. En este sentido, me gustaría hacerles un anuncio, y es que el Gobierno de España va a poner a disposición de América Latina y del Caribe entre un 5% y un 10% del total de vacunas contra la COVID-19 que nuestro país va a recibir a lo largo del año 2021. Estimamos que esto va a suponer al menos 7,5 millones de dosis al finalizar el presente año. La mayoría de los líderes participaron de forma virtual. De los 19 presidentes latinoamericanos, declinaron intervenir los de Brasil, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, y fueron sustituidos por otros funcionarios. En Puerto Rico, las áreas de trabajo se han convertido en lugares de contagio comunitario del COVID-19. En las últimas horas, líderes de los trabajadores y trabajadores del Departamento de Trabajo, una de las agencias que se supone que maneje el tema del protocolo sobre el distanciamiento físico, han denunciado o han planteado que allí también hay un problema de falta de esparcimiento físico, que hay un problema de cero distanciamiento físico en algunas ocasiones en el mismo Departamento del Trabajo. Vamos a hablar de este tema ahora aquí en MSP Edición Diaria. Empleados del Departamento del Trabajo señalan que hay una enorme aglomeración en los pasillos de las oficinas centrales de la agencia en Atorrey, precisamente en el Departamento del Trabajo, que es una de las agencias que tiene que velar porque haya distanciamiento físico adecuado en los centros de trabajo, y los centros de trabajo son uno de los lugares en donde se está dando más contagios según números oficiales del Departamento de Salud. Con nosotros el líder de la central puertorriqueña de los trabajadores de Puerto Rico, Emilio Nieves. Saludos, Emilio. ¿Qué le parece esta situación en el Departamento del Trabajo? Saludos, Penchi. Definitivamente es totalmente contradictorio las medidas que el gobierno está hablando, de que hay que proteger a los empleados. Se desarrolla una gran campaña de vacunación, pero lo básico parece que se está echando a un lado, y lo básico es el distanciamiento físico, la mascarilla, y que la gente tenga el equipo, los desinfectantes necesarios en sus centros de trabajo, pero sobre todo este asunto de la aglomeración, porque son personas que le están dando servicio a distintas personas que necesitan el servicio del desempleo, de arreglar la información, de ponerlas al día, y entonces ellos no han descansado. Realmente es un personal que no ha descansado y que ha tenido incluso que hacer manifestaciones frente al Departamento del Trabajo, reclamando salud y seguridad. Es decir, que se ha trastocado el protocolo en el propio Departamento del Trabajo. De hecho, en estos momentos hay una presión del gobierno, que está recibiendo el gobierno, para que se regrese parcialmente al menos al trabajo no presencial, al trabajo virtual. Y se hace el señalamiento, el gobernador no ha tomado una decisión sobre eso, se hace el señalamiento porque se dice que los centros de trabajo están siendo un lugar de infección. ¿Usted cree que debemos dar un paso atrás en el país para regresar al trabajo virtual? Las circunstancias actuales así lo exigen. Los datos de que cerca del 26% de los contagios en Puerto Rico ocurren en los centros de trabajo, nos dice que tenemos que recurrir inmediatamente al trabajo remoto. Claro, en el Departamento del Trabajo particularmente tenemos la situación de que la tecnología allí no se ha ajustado a estos tiempos y ellos reconocen que tienen un sistema arcaico. Pero las demás agencias del gobierno, sin duda alguna, ya la secretaria de la Gobernación no debe insistir en que se regrese al trabajo presencial. Hay que darle paso al trabajo remoto conforme a lo que establece la Ley 36. El sector privado ha sido más sensible, más obediente y más disciplinado que el gobierno al momento de implementar las medidas de seguridad que se imponen en medio de esta pandemia. Pregunto. Pues mira, en el sector privado han protegido también sus negocios, han protegido sus empresas y se han cuidado. Claro, hay sectores en el área comercial donde ya como, por ejemplo, yo entré ahorita a una farmacia y ya no se toma la temperatura. Tome y te dejas la botella de hand sanitizer y tú límpiate las manos y sigue hacia adelante. O sea que parece que hay un descuido en términos de seguir con el protocolo básico. Y en el sector privado hay sectores que están cumpliendo, pero hay otros que no están cumpliendo debidamente con el mismo y han bajado la guardia, lo cual es peligroso en esta etapa en que nos encontramos en Puerto Rico. El gobernador ha anunciado esta semana dos millones de dosis de vacunas en Puerto Rico y parecería como que se ha avanzado mucho el proceso desde la perspectiva de los trabajadores y de las uniones obreras. Se ha avanzado y los trabajadores se sienten como que están caminando hacia la meta de una vacunación masiva para tener una inmunidad de rebaño. El proceso ha sido lento, pero en diversos centros de trabajo se ha estado vacunando a los servidores públicos. Sin embargo, no estamos en un momento en el cual podamos decir que estamos cerca de esa protección mayoritaria del pueblo, porque en realidad cuando hablamos de vacunación se hablan, por ejemplo, de un millón, de dos millones, pero cuando se completen las dos dosis y entonces podemos hablar de un porciento significativo. Ahora mismo no supera el 20% de las personas de Puerto Rico que tienen las dos dosis para poder decir que estamos encaminados a esa manera en que nos vamos a proteger todos. Emilio Nieves, presidente de la Central Puerto Riqueña de Trabajadores, gracias por estar con nosotros en Medicina y Salud Pública. Gracias a ustedes. Saludos. Como siempre, a la orden. En medio de una pandemia continúan los esfuerzos investigativos de un destacado científico puertorriqueño y de sus colaboradores para descifrar este problema del cáncer de cabeza y cuello, que es más común en Puerto Rico que lo que nos imaginamos, los que no sabemos mucho del tema. Los científicos lo saben. Aquí está la información en MSP Edición Diaria. Saludos, amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Luis Penchi y hoy vamos a hablar con un científico importante, el doctor Rafael Guerrero, investigador de LifeGene Biomarks, sobre el cáncer de la cabeza y el cuello. Es un cáncer. He leído que en Europa se le dice el cáncer oculto. Es un cáncer de estos de los que no se habla mucho, pero está ahí. Y en Puerto Rico tenemos una incidencia considerable de este cáncer, que además en estos momentos preocupa también por la presencia de una pandemia del coronavirus. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros en Medicina y Salud Pública. Doctor Rafael Guerrero. ¿Cuán frecuente es este tipo de cáncer en Puerto Rico? El que francamente hemos escuchado hablar muy poco, alguna que otra vez ha afectado a un artista. Y entonces hemos hablado de eso con relación a la situación del artista, pero como si fuera una cosa que casi no ocurre en Puerto Rico. Pero parece que sí ocurre. Creo que es uno de los cinco cánceres más frecuentes en el país. Y es uno de los cinco cánceres o tumores más frecuentes en Puerto Rico. Es el sexto más frecuente en el mundo entero. Y ya hoy en día se está hablando de dos tipos de tumores de cáncer de cabeza y cuello. Recuérdense que esto es un diagnóstico que incluye tumores en los labios, en la cavidad oral, en la lengua, en la faringe, en la laringe y en la nasofaringe, que ahora se ha vuelto muy... Ahora ya todos sabemos dónde queda la nasofaringe, pero el año pasado antes de la pandemia nadie lo sabía. Y entonces se lo menciono porque cada uno de esos lugares anatómicos tienen diferentes factores de riesgo cuando estudiamos a nivel molecular los tumores de cáncer de cabeza y cuello. Para darle un ejemplo, tradicionalmente es antes de que comenzaran las investigaciones moleculares y las investigaciones de fondo en el área del cáncer de cabeza y cuello, pues se entendía que el paciente promedio de cáncer de cabeza y cuello era un paciente varón porque le daba tres veces con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres. Era una persona que su estilo de vida era un factor de riesgo en sí porque está asociado al fumar y al beber. Pero en los noventas comienza mucha actividad en el área de investigación genómica y epigenómica. La gran mayoría comienza en la escuela de medicina de Johns Hopkins en el laboratorio de cáncer de cabeza y cuello del doctor David Zidransky. Y ellos empezaron a identificar que por lo menos uno podía comenzar a hablar de dos o tres tipos diferentes de tumores de acuerdo a los factores de riesgo en el área del cabeza y cuello. Por ejemplo, había tumores que estaban asociados, como se había visto mucho, a fumar y al cigarrillo, pero eso se concentra mayormente en el área de la cavidad oral, son tumores de la boca. Sin embargo, ahora ha surgido mucho y se identificó por primera vez en el laboratorio del doctor Zidransky, los tumores asociados al virus de papiloma humano, tumores del área de la orofaringe, que es la garganta. Usualmente se asocia con el área cervical de las mujeres, ¿verdad? Bueno, de hecho, sí, también. El virus de papiloma humano causa cáncer en diferentes áreas del cuerpo. El cuello uterino es uno, la garganta es otro, el ano es otro y el pene también. Esos son los cuatro sitios donde se identifica el cáncer asociado a tumores del virus de papiloma humano. Y entonces, también, cuando empezaron las investigaciones genómicas y epigenómicas, empezamos a dar cuenta de que los tumores asociados al cigarrillo y al fumar, que ocurren mayormente en el área de la cavidad oral, pues tienen muchas mutaciones somáticas, las que les llamamos, y unos cambios epigenéticos que son cambios en la secuencia del DNA que no implica cambios en el ADN como tal, sino que lo que cambia son los genes que se prenden y se apagan. Son como unas especies de interruptores que prenden y apagan genes. Después, esos tumores asociados al cigarrillo, al alcohol, al consumo prolongado de ambos, crean muchas mutaciones somáticas que se asocian con los tumores de cáncer oral. Sin embargo, los tumores de la garganta, de la orofaringe, que están asociados al virus de papiloma humano, tienen muy pocas mutaciones. Sí tienen muchos cambios epigenéticos de los que les mencioné. Con esos cambios epigenéticos se pueden comenzar a distinguir esos tumores en una muestra de saliva, por ejemplo. También es importante señalar que la sobrevida, o sea, una vez que un paciente está diagnosticado con cáncer, se habla de la sobrevida, cuántos años tiene probabilidad de vida, ¿verdad? Pues los tumores asociados al cigarrillo y al alcohol, que dan mayormente en la cavidad oral, pues tienen una sobrevida mucho más corta que los tumores asociados a la exposición al virus de papiloma humano, en la garganta, cuya duración, cuya sobrevida en esos pacientes es mucho más larga. Y ahora mismo se sigue considerando que, o se sigue calculando, que la mayoría de este tipo de condición habita en varones, en hombres, o ha comenzado también la incidencia de mujeres. En los pacientes que tienen cáncer de cavidad oral y en realidad nos sentimos más cómodos ahora hablando de los factores de riesgo o de los factores moleculares, en los pacientes que tienen muchas más mutaciones somáticas y que son mayormente de la cavidad oral, ocurre mayormente en hombres. Ahora, sin embargo, hay una tendencia al alza en el número de pacientes con cáncer de la garganta y eso está más o menos equitativamente distribuido entre hombres y mujeres. Lo que sí que se ve es que la edad, antes la edad promedio era 60 años, pues ha bajado como a los 40 años en los pacientes que tienen cáncer de la garganta asociado a virus de papiloma humano y esos pacientes se han demostrado por muchos estudios científicos que están asociados a su estilo de vida también, pero es una conducta de tipo sexual. Como usted dijo al principio, el virus de papiloma humano se asocia con tumores de cuello uterino y cuando hay relaciones sexuales orales, pues entonces se transmite a la garganta y eso se ha demostrado ya en muchos estudios científicos. ¿Hay alguna relación de este tipo de cáncer con lo que consumimos? No solo con lo que bebemos en términos de alcohol o con lo que fumamos, sino con lo que consumimos, doctor. ¿El tipo de alimentación está relacionado? Eso es una buena pregunta. Recuerde que le mencioné que estos tumores tienen y ahora se empiezan a gratificar por el número de mutaciones somáticas y los cambios epigenéticos, que son los cambios en el DNA que prenden y apagan los genes, sin que cambie la secuencia del DNA. Pues estamos comenzando a entender cómo el consumo de ciertos alimentos, cómo el estilo de vida, el ejercicio, el control del peso, de las calorías que consumimos, el descanso, la meditación o contemplación, cómo pueden revertir algunos de esos cambios epigenéticos para por lo menos detener el progreso de los tumores. De hecho también, y este trabajo lo he publicado junto a los colaboradores de la Escuela de Medicina en la Universidad de Johns Hopkins, porque yo trabajé desde el 2007 hasta el 2016, yo estuve en el Departamento de Cáncer de Cabeza y Cuello de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Mi mentor es y era el doctor David Sidransky, y publicamos muchos artículos importantes en esta área, fuimos los primeros que publicamos toda la gama de mutaciones somáticas y cambios epigenéticos asociados a los diferentes tumores de cáncer de cabeza y cuello. Y también hemos encontrado que hay unos cambios epigenéticos asociados al nivel socioeconómico de las personas que tienen estos tumores. O sea, en otras palabras, se ven más estos cambios epigenéticos en personas que viven en zonas con zip code cuyo índice medio o la media de salario es mucho más baja que cuando lo comparas con personas que viven en las áreas postales que tienen un índice de salarial promedio mucho más alto. Eso lo publicamos en el 2019. Eso no es un problema ambiental, es un problema de estilo de vida, me imagino, ¿verdad? Bueno, es una combinación. Bueno, depende cómo usted define ambiental, ¿verdad? Nosotros utilizamos el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, que no es solamente los factores ambientales tradicionales, químicos, biológicos, pero también el estilo de vida y también los factores socioeconómicos que inciden sobre las personas que viven en vecindarios pobres, ¿verdad? Porque el estilo de vida de ellos es muy diferente al estilo de vida de personas que viven en vecindarios de personas ricas y acomodadas. ¿Es operable el cáncer? Esa es una buena pregunta. El mejor tratamiento para los tumores de cáncer de cabeza y cuello es la cirugía. Sin embargo, lo más importante es detectarlo lo más temprano posible, porque como usted puede imaginarse, como el área de la cabeza de la cara es tan compacta, un tumor puede rápidamente pasar del área donde se originó al área adyacente y ya eso es más difícil de tratarse con cirugía. Así que ahora también se está utilizando mucho la inmunoterapia en el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello. Pero le adelanto, Luis Penchi, que en el área de tratamiento yo no soy la mejor persona para preguntarle. Mi área es la investigación, yo soy experto en el área de epigenética y genómica. Sí conozco los últimos tratamientos y los colaboradores con los que yo trabajé por muchos años en Hopkins son expertos, son médicos, cirujanos. El doctor Joseph Califano, el doctor William Westra, el doctor David Zidran, que es oncólogo. O sea, ellos son las mejores personas para hablar sobre tratamiento. Sin ánimo de profundizar en el asunto, he leído que también se está usando la robótica, ¿verdad? Se está usando para las operaciones. Sí, sí, sí. La robótica es un adelanto científico de un impacto monumental, no solamente en la cirugía de cáncer de cabeza y cuello, en todo tipo de cirugía de cáncer y también cirugía de la columna vertebral. O sea, esa facilidad que tenemos hoy en día a través de la tecnología es fascinante. Para mí es asombrosa. Doctor, en cuanto a este tipo de condición, la posibilidad de operar y la posibilidad de manejarla mejor en medio de una pandemia del coronavirus. Como se sabe, pues el coronavirus se contagia y entra a través de las vías nasal, a través de la boca, etcétera, ¿verdad? Y entonces estamos hablando exactamente de cáncer en esa área. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, la situación es bien incierta. No hemos tenido tiempo para continuar nuestros estudios en el área de cáncer. De hecho, yo recibí, nosotros, la compañía de este startup puertorriqueño, la Jean Biomarchs, recibió una subvención millonaria del Instituto Nacional de la Salud para hacer estudios adicionales en el área de tumores o de la prevención de tumores de cáncer de cuello uterino asociados al BPH. Porque mientras estuvimos allí en Johns Hopkins, además de publicar 49 artículos, también somos co-inventores principales en 15 patentes, 6 de las cuales son aprobadas, y nos dieron dinero para hacer estudios adicionales y demostrarle al FDA que esos marcadores epigenéticos que tenemos funcionan. Nosotros tuvimos que detener ese proyecto y nos enfocamos en ayudar, en contribuir a aumentar la capacidad de pruebas moleculares de COVID en Puerto Rico y a través del programa de promoción de la salud genómica de Life in Biomarchs. Hemos estado trabajando muy de lleno con muchos laboratorios clínicos, investigadores e investigadores de Puerto Rico que están trabajando en el área de COVID. Así que no hemos podido trabajar ni en cáncer de prevención de cáncer cervical, ni en los tumores y en los trabajos que teníamos en el área de cáncer de cabeza y cuello, que de hecho tenemos publicaciones pendientes, en que también estamos mirando el microbioma, y factores inmunológicos asociados al cáncer de cabeza y cuello con colaboradoras de la Universidad de Puerto Rico. Y no hemos podido dedicarle tiempo para adelantar esos manuscritos, ya tenemos todos los datos. O sea que es muy difícil saber qué puede estar pasando. Nuestra intuición es que por lo menos si una persona tiene el sistema inmunológico comprometido por combatir la infección del coronavirus agudo, una infección aguda que si se hace la prueba de PCR la positiva en ese momento, y luego las secuelas que todavía desconocemos cuáles son las secuelas del coronavirus, es diferente en diferentes personas. Puede ser sistema inmunológico, si también a la vez está combatiendo una infección de BPH activa y continua, puede que la forma que respondería si no estuviera combatiendo el coronavirus va a ser diferente. Los efectos a largo plazo solamente se van a ver a largo plazo. Es interesante que nosotros podemos medir en saliva estos marcadores genómicos y epigenómicos. De hecho, nosotros tenemos un estudio aprobado junto con colaboradores de la Universidad de Puerto Rico y de Johns Hopkins para medir en saliva no solo COVID, pero otros marcadores. Y eventualmente, estamos hablando de años, señor Penchi, vamos a poder comenzar a entender cómo y relacionar cómo los marcadores genómicos y epigenómicos asociados a cáncer de cabeza y cuello, especialmente aquellos que tienen infección de BPH, son afectados porque también les dio COVID a esas personas. Ahora mismo no lo sabemos. Y claro, lo que pasa es que se ha recomendado que las personas, aun cuando tengan la posibilidad de contagiarse con COVID, continúen con sus tratamientos. Por eso le hice la pregunta. Sí, sí, pero es una proposición complicada en el sentido de que el entrar a un hospital conlleva un riesgo adicional de contagiarse por coronavirus, no porque los hospitales no estén haciendo su trabajo. O sea, yo he tenido la oportunidad de entrar a diferentes hospitales aquí en Puerto Rico recientemente debido a emergencias familiares médicas, y los protocolos de seguridad son excelentes. Pero por más que nosotros prevengamos, siempre ocurren fallas, siempre ocurren errores, siempre ocurren deslicios. O sea, los seres humanos cometemos errores. Y no quiera uno que uno va a ir a un hospital para atenderse, o a una clínica para atenderse de un tratamiento de cáncer que se contagie con coronavirus. O sea, yo entiendo esa preocupación. Sin embargo, yo les reitero a las personas, al menos anecdóticamente, a las personas que tienen esa preocupación, que aquí en Puerto Rico se están utilizando las mejores medidas que sabemos y conocemos que trabajan para prevenir el contagio por COVID en los hospitales. De la entrevista, deduzco de que la investigación todavía continúa, que esto queda mucho por descubrir todavía, y mucho por saber sobre el cáncer de cuello y de cabeza. Sí, hemos tocado solamente la periferia. Hay muchos estudios que se están haciendo en áreas que no ni siquiera he mencionado, porque esta es una charla introductoria, una conversación introductoria. Pero definitivamente las técnicas de secuenciación genómica, epigenómica, junto con los avances en el área de epidemiología molecular genómica, nos están ayudando grandemente para entender mejor cómo es que ocurre ese cambio original de una célula normal a una célula que se transforma en una célula oncogénica, que eventualmente se desarrolla un tumor. Porque la prevención es la mejor arma y el mejor tratamiento para cualquier tipo de cáncer, y especialmente en cáncer de cabeza y cuello. Si usted identifica un tumor de cáncer de cabeza y cuello en estadio 1, la cirugía tiene mucho más probabilidad de ser exitosa que si lo identifican en estadio 3, por ejemplo. Claro, claro. Gracias doctor, siga en la investigación, lo queremos volver a ver y a escuchar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, y para mí ha sido un placer y un verdadero honor que me haya entrevistado Luis Penchi. Gracias, doctor Rafael Guerrero Presto. Mi nombre es Luis Penchi, para Medicina y Salud Pública Cubrimos la Ciencia, porque la ciencia es noticia. En Puerto Rico hay cientos de pacientes de lupus. Esta es una condición dolorosa, es una condición de difícil manejo en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. Con información sobre el tema, desde la redacción internacional de MSP Diario, aquí está la compañera Mayerlin Velosa, con los detalles. Lupus El lupus es una enfermedad autoinmunitaria sistémica que se presenta cuando el sistema inmunitario de su organismo ataca sus propios tejidos y órganos. La inflamación causada por el lupus puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, piel, riñones, células sanguíneas, cerebro, corazón y pulmones. El lupus puede ser difícil de diagnosticar, ya que sus signos y síntomas generalmente son similares a los de otras enfermedades. Estos signos varían entre fatiga, fiebre, dolor en el pecho, ojos secos y dolor de cabeza. Existen algunos factores que pueden ayudar a aumentar el riesgo de sufrir lupus, las cuales son las siguientes. El sexo, ya que el lupus es más frecuente en las mujeres. La edad se diagnostica con mayor frecuencia en personas entre 15 y 45 años. Y la etnia, donde es más frecuente en los afroamericanos, los hispanos y los asiaticoamericanos. Algunas personas nacen con una tendencia a padecer lupus, que puede desencadenarse por infecciones, medicamentos o incluso la luz del sol. Si bien no hay cura para el lupus, los tratamientos como medicamentos antiinflamatorios, corticosteroides y biológicos, pueden ayudar a controlar los síntomas de esta enfermedad. Gracias Mayerlin, esta ha sido nuestra edición de hoy de MSP, edición diaria en la mañana. Hemos tenido la dirección técnica de Fabiola Plaza, la dirección general de Carlos Alexis Lugo. Mi nombre es Luis Penchi, para MSP, la revista de medicina y salud pública. Sigan conectados todo el día, todo el tiempo, 24-7, con información precisa, adecuada, de valor noticioso, de valor científico y valor educativo, aquí en las plataformas sociales, plataformas digitales de MSP. Buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!